Somos los cuatro hermanos locos queremos bailar y gozar Somos los cuatro hermanos locos queremos bailar y gozar Y cuando venga la muchacha siempre empieza la rumba Y cuando venga la muchacha siempre empieza la rumba Inicio Camino, Camino, tenla, vaya Molo cuatro hermanos locos queremos bailar y gozar Molo cuatro hermanos locos queremos bailar y gozar Y cuando venga la muchacha siempre empieza la rumba Y cuando venga la muchacha siempre empieza la rumba Los hermanos locos 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 ¿Cómo se goza? Camina, camina, camina ¿Cómo se goza? Los hermanos locos Los hermanos locos ¡Ya! ¡Bravo! Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Oh 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 ¡Suscríbete!